Amén 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 ¡Gracias! 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 Vos arco Dios Santísimo, vos arco Jesús Cristo, Jesús Cristo en ti. El mundo nos amaba de amor. El mundo al buque, el ser del alabar, El alabar. El alabar, el ser del alabar, El alabar como divina, buscándote con ansias aquel que ama mi alma sobre el alma de palomas sobre el alma de terrube ven y cuenta el que te amo y yo por él me muero por él me desespero quiero llamar tu atención y que me pides compasión y recorrer hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo recibenos y cantos sobre el alma de palomas sobre el alma de palomas sobre el alma de terrube ven y cuenta el que te amo que yo por él me muero por él me desespero quiero llamar tu atención y que me mires compasión te recorrer hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo recibenos y cantos sobre el alma de palomas sobre el alma de palomas sobre el alma de terrube ven y cuenta el que te amo que yo por él me muero que yo por él me muero por él me desespero sobre el alma de palomas sobre el alma de terrube ven y cuenta el que te amo que yo por él me muero por él me desespero por él me desespero conmigo que tengas sobre el alma de la piedra conmigo que te muốn que los Messios ven y cuenta el que te amo que te Nate 's que te ganas Te adoraron, sí, Señor Sólo más te puedo dar Ven, cuenta de mi amor Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de mi palomar Sobre alas de mi mujer Ven, cuenta de mi amor Que yo por él me muero Por él me desespero Oh, sí, Señor Te adoramos, Dios Cuando nosotros pensamos que todo está perdido El Señor está con nosotros Porque en sus pies siempre habrá Reposito En sus pies siempre tendremos paz Siempre habrá paz en nuestros corazones Cuando nos dediquemos a los pies de Jesús Nos dediquemos a los pies de Jesús Como había mujer Que junto Perjuven los pies del Señor Y luego no se cumple el cabello Así que nosotros Tendremos los pies de Jesús Porque en sus pies hay paz Y luego no se cumple el cabello 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 que ve la plenitud que tu alma necesita, cuando puedes sentarte a sus pies y a sus un día de ver, una nueva canción y vuelva a mirar, a sus pies al mar, gracia y bendición, a sus pies señal, luz y dirección. Nunca se agotará, puede descansar y sobre ser señal, cuando el mundo es un día de fatalidad, y se agotará la vida con su mucho mar, y se llena tu alma de preocupación, cuando quieres huir, porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se sienta en tu boca, porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies, y Dios tratara por él, la plenitud que tu alma necesita, presentarte a sus pies, y cada día creer, una nueva canción y nueva vida, a sus pies hay paz, su parte de los más, gracias, gracias y bendición, a sus pies hay apagado, su nombre es paciente, su nombre es paciente, at Champions, en su presencia acercarse a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida a sus piezas hay paz gracia y bendición a sus pies cantar luz y dirección la bendición nunca se adotará puede descansar en su presencia acercarse a sus pies en su presencia gracias a Jesús que estamos en su presencia oh Jesús te adoramos te adoramos Dios un día tu lluvia en este lugar Señor en tu lluvia en tu fuego cayendo en tu vida Dios perdón mi corazón en tu vida y amén use tuнул la iglesia secreto es lo que me di ven y sacas de amor en la sed que hay en ti llégame de ti ven en ese ciclo que refresques mi interior ven, me quiero más de ti me quiero más de ti tu presencia en el cielo, mi interior ven, me quiero más de ti y abrazaré en el cielo en el cielo tu lluvia está trayendo tu gloria de ese templo tu cuerpo está barriendo en ti tu lluvia está sanando tu lluvia está barriendo en ti ven, me quiero más de ti y abrazaré en el cielo, mi interior ven, me quiero más de ti y abrazaré en el cielo, mi interior tu lluvia está barriendo en el cielo, mi interior tu gloria de ese templo tu cuerpo está barriendo en ti tu lluvia está barriendo en ti tu lluvia está sanando tu lluvia está barriendo en ti tu lluvia está barriendo en ti Fuego está saliendo en ti, tu lluvia está sanando, tu gloria le está dando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu gloria cae, oi sobre mí. Tu gloria cae, oi sobre mí. Tu gloria cae, oi sobre mí. Fuego está saliendo en ti, tu gloria cae, oi sobre mí. 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 Yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti, yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti. Yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti. Yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti. Yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti. Yo estoy amando, trabajé en ti, hoy estoy en ti. Yo estoy amando, lluvia que cae, lluvia de bendición, lluvia que abre destino y propósito sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos. Lluvia que cae la lluvia, la gloria de Dios descendiendo en este lugar, la gloria recaudadora, la gloria de Dios, la lluvia de la gloria de Dios que cae ahora mismo, sobre tu vida, sobre tu generación. La lluvia que cae, mi hermano, sobre ti, para sanar el corazón quebrantado, reconciliar con aquellos familiares que tienes años de no visitarles. La lluvia que cae la lluvia de Dios, la lluvia de Dios, la lluvia del cielo que cae, para sanar la querida del corazón quebrantado a ti. La lluvia que cae la lluvia de Dios, la lluvia de Dios, la lluvia que cae, la lluvia que abre, que abre las cárceles de aquellos familiares con los cuales estás sufriendo. Todavía hayas dicho lo que pasó tu vida, la lluvia que cae, sobre cada uno de nosotros, la gente que amamos, la gente que está atada al pecado y que tú quieres, mi hermano, lo has anhelado en tu corazón y has dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mi primo, mi tío, estarán entregados al alcohol o a las drogas? Lluvia que cae y desciende, mi hermano, el hecho que tú te has aquí, recibiendo esta lluvia del cielo, tú ahora lo declaras sobre aquellos que amas y dices, esta lluvia que yo estoy recibiendo. Oh, por esta declaración, por fe, está llegando a mi casa, a mis negocios, a mi salud, a las familias que no me todavía están entregados al pecado. Lluvia que cae y desciende, mi hermano, libera, libera el oprimido, libera el cautivo, sana el enfermo, restaura el quebrantado. La unción de liberación está sobre ti, mi hermano, hay una unción de libertad, hay una unción sobre ti, la unción del cielo que está sobre ti para declarar a tu familia libre, libre en el nombre de Jesucristo. Y queriendo tenerlos en este lugar, no está marcado en tu corazón, ¿cuándo será que es tan difícil que estarán aquí conmigo adorando al Señor? ¿Cuándo será que mis tíos, mis tíos, mis tíos, mis primos, mis hermanos estarán aquí conmigo? Esta lluvia que tú estás recibiendo, esta unción de liberador que estás recibiendo ahora, entiéndala por fe y vive misericordia de ellos, Señorías, que esta misma lluvia descienda sobre sus vidas. Allí en el hospital donde están, esperando la recuperación, mandala, mandala, lluvia y le desciende la unción de sanidad, la lluvia de sanidad, la gloria que restaura la salud en tu familia, el hermano menciona el nombre, ¿a quién quieres ver? Libre, libre de esa diabetes, libre de toda presión arterial, libre de todo dolor muscular, libre de cualquier complicación, libre de enfermedades, de cáncer, libre de ser en el nombre de Cristo Jesús. Estud en mi, estud en mi, estud en mi, ¿a qué puedo decir? Gracias a través de esta adoración que el Señor ha entregado ahora mismo, dijo, solo que amas tu boca, mi hermano, lo que si va es tu corazón, y lo declaras en tu boca, tú dices esto, esto es para la gente que amo, aquellos que están en mi país y en nuestros países que no han podido venir. Ahora mismo, oportunidades de Dios, llevan sus vidas oportunidades de Dios y lo verás, Lo verás aquí, mi hermano, adorando junto contigo La indiferencia con esta lluvia se va La indiferencia del reino es donde va La indiferencia del reino de los cielos Con esta lluvia que tú vas recibiendo Desaparece, el agua se la lleva El agua se la lleva Porque ahora tú dices, Señor de mí Estoy aquí recibiendo esta lluvia Con esta lluvia, estoy recibiendo Estoy recibiendo Para mí, para mis hijos, mi generación Para los viejos que aún no han nacido Estoy declarando que estén separados Para el reino de Dios Como instrumentos sagrados para su reino Instrumentos sagrados para servirte a ti, Señor Solamente no conocerán el mundo Entre ellos habrá poderadores Entre mi generación, los viejos que no han nacido Entre ellos habrá hombres y mujeres Comprometidas con el reino Se preparadas para ti, Señor Consagrado Santo Con esta lluvia, así va a la lluvia A la lluvia, caeré Hoy sobre mí ha descintido, descintido la lluvia de Dios sobre ti lluvia caer hoy soy no perderé ninguna onda esa lluvia toda, toda la receta en el nombre de Jesús lluvia caer hoy sobre mí sobre nosotros Señor amén mira lo que hayan querido hoy se desatac mira lo que sale que no me aburran lluvia caer hoy sobre mí lluvia caer hoy hoy sobre mí y estamos también que tiene esta lluvia de sanidad a lo largo de la cheta de fausto de chico ahora mismo Señor estamos en que año Padre esta palabra de sanidad Señor confiando en ti que tú haces la obra tan solo Padre podemos declarar la palabra de sanidad y tú eres el Espíritu Santo que hace la obra la obra de chico y Señor que todo está bien con él que todo está bien en ese hogar que ellos reciben esta lluvia Padre ahí en ese hospital que está la obra el Señor el Espíritu Santo el Espíritu de Dios se presenta interrumpe todo el diagnóstico médico y trae la sanidad la pobreza a su vida en el nombre de Cristo Jesús amén mira gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios dígale su hermano tómate toda la lluvia que ha descendido no pierdas ni una sola gota de bendición toda toda tómala tómala mi hermano dígale eres bendecido eres mega bendecido gloria al Señor bueno y en este momento a mi perderte